¿Qué es el test de fertilidad? El test de fertilidad es un grupo de pruebas, es decir, no es una cosa en concreto. Es decir, cuando viene una pareja y nosotros queremos saber en qué estado está su fertilidad, pues lo que tenemos que hacer es una serie de estudios a los dos miembros de la pareja que nosotros le llamamos test de fertilidad. Entonces, ¿habitualmente en qué consiste? Consiste en una consulta, una consulta larga, en la que el paciente nos tiene que contar todo su historial, si ha hecho tratamientos anteriores, si tiene resultados, no los tiene que aportar y entonces nosotros nos haremos una composición de dónde estamos. Pero claro, solo eso no nos vale. Necesitaremos también hacer algunos estudios particulares, tanto en el varón como en la mujer, algún estudio de semen para ver cómo estamos de calidad de semen y qué técnicas de reproducción asistida nos permite realizar ese semen y también la reserva de óvulos porque necesitamos tanto óvulos como espermatozoides para poder hacer un tratamiento. Todo ese conjunto de pruebas analíticas, de estudios de semen y de consulta, una consulta exhaustiva, larga y compleja, de estudio completo de la pareja es lo que nosotros denominamos el test de fertilidad. El estudio de fertilidad está indicado para todos, es decir, cualquier paciente o pareja que venga a una unidad de reproducción asistida, siempre hay que hacerle un test de fertilidad. Es importante hacerlo porque si no estaríamos dando palos de ciego, es decir, que los tratamientos de reproducción asistida no son estándar, es decir, para todos los pacientes lo mismo, no, son totalmente personalizados. Cada paciente o cada pareja necesita un tratamiento diferente y el tratamiento va a depender de sus condiciones particulares, de los resultados de ese estudio y test de fertilidad. Pues como comentábamos antes, necesitaremos analíticas de la mujer, analíticas y estudios de semen del varón y luego una consulta. Entonces, habitualmente, se hacen los estudios previamente y luego se valoran dentro de una consulta. A ver, el concepto de fertilidad es muy relativo, es decir, solamente es cuando enfrentas un óvulo y un espermatozoide para ver si eso da lugar a un embrión y a un embarazo. Es decir, que un varón, aunque tenga un estudio semen normal, tú no sabes si es fértil, porque es fértil frente a quién. Es decir, puedes no tener ningún problema de fertilidad con una mujer y puede tener un problema de fertilidad con otra mujer porque tenga óvulos de peor calidad o tenga más años y ya la propia edad de la mujer vaya deteriorando la calidad de los óvulos. Con lo cual, al final, es un concepto casi de pareja. Solamente sabemos seguro que un hombre o una mujer no van a ser fértiles si tienen cero espermatozoides, cero óvulos. Pero si no, todo es muy relativo y siempre es una condición de pareja. Los factores que pueden afectar en la fertilidad son muchísimos. En la mujer está claro una edad. Eso es clarísimo. Ese es el primero y más importante. Es decir, que nosotros nacemos con los óvulos, los óvulos cumplen años con nosotros y se nos van gastando. Con lo cual, la mujer, a medida que cumple años, su fertilidad directamente va a ir cayendo. Es inversamente proporcional a su edad. A más edad, menos fertilidad. Eso es un factor claro. Pero luego puede haber muchos factores que afectan al ovario, endometriosis, factores abdominales, factores genéticos, otro grupo de cosas que pueden ir añadidas a ese problema, un problema en las trompas. Y si vamos por el lado del varón, pues lo mismo. Puede haber infecciones de próstata que hagan que la calidad del semen sea peor. Puede haber calidades de semen ya de nacimiento mejores o peores, que pueden ser de causa genética, de causa externa. Trabajadores que trabajan en ambientes muy tóxicos que pueden afectar a su fertilidad. O que incluso sus madres trabajaban mientras estaban embarazadas de esos varones en ambientes tóxicos y ya los bebés varones nacen con una calidad de semen peor. Es rápido. Es decir, que en una consulta se plantean los estudios y unos días más tarde ya se tiene el resultado. Ya en función de ese resultado es cuando se planteará a la paciente o a la pareja el tipo de tratamiento que creemos más adecuado para ello. Pues lo que siempre comentamos, que cuanto más joven se tienen los hijos, sobre todo las mujeres, mejor. Sus posibilidades de embarazo son mayores y de complicaciones durante la gestación mejor. Y que no hay que retrasarlo mucho. Y si verdaderamente por circunstancias personales, laborales, económicas, personales, retrasamos, hay que pensar siempre en preservar la fertilidad, guardar los óvulos cuando son buenos, porque luego mantienen, cuando la mujer es joven, mantienen todas sus cualidades para poder ser madre posteriormente.